Hola y muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el Human Fall Flat para PC Antes de comenzar agradecería si dejáis un like gente y os suscribís al canal para seguir subiendo muchos más videos de este tipo Y que en la descripción tenéis un video de como ganar dinero en Paypal ya que gracias a ese video yo me he podido comprar este juego Dicho esto gente estamos aquí en nuestra cuenta de Steam y tenemos que dirigirnos a la lupa a buscar por aquí El Human Fall Flat que lo tenemos exactamente aquí Le damos un click y como estáis viendo por aquí gente vamos a pausar el directo, vamos a darle aquí y lo cerramos aquí Human Fall Flat es un divertido juego de plataformas ambientado en paisajes flotantes y oníricos para hasta 8 jugadores en línea Ahora con niveles gratuitos para recompensar una comunidad muy entregada Es un juego que podéis jugar solo, podéis jugar con vuestros amigos y está bastante guay la verdad Bajamos por aquí, venimos a la parte de comprar Human Fall Flat y le damos click en añadir al carrito Una vez hecho eso le damos aquí click en comprar para mi y aquí tenemos que seleccionar nuestro método de pago Podéis elegir Visa o Mastercard si tenéis tarjeta de crédito, yo en mi caso quiero pagar con Paypal y le damos click aquí en continuar Por último se empieza a procesar el pago y tenemos que darle click aquí al logo de Paypal para hacer el pago Una vez hecho el pago gente aceptamos las condiciones del acuerdo de Steam y le damos click en comprar Ya se empieza finalmente a procesar y como estáis viendo por aquí, gracias por tu compra, instala tu nuevo contenido Ahora tenemos que dirigirnos a la biblioteca y aquí tenemos el Human Fall Flat Para instalarlo es tan sencillo como darle click aquí al botón de instalar Aquí si queréis crear acceso directo en el escritorio o en el menú de inicio lo tenéis que marcar, yo en mi caso no quiero Instalar en tenéis que elegir el disco donde queréis que se instale Que yo en mi caso lo voy a instalar en este disco que es donde más espacio tengo y es donde quiero hacerlo Le doy en instalar y ya se empieza lo que viene a ser iniciar la descarga Como estáis viendo por aquí se reserva el espacio en el disco y el juego ocupa menos de 2 GB O sea, está bastante bien Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis de dejar un like, suscribiros y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós